En Sumagol, reconocemos la importancia de la educación como un motor clave para la mejora de la calidad de vida. Es por eso que, como parte de nuestro programa Sumagol, realizamos la entrega de más de 1.600 kits educativos que beneficiarán a los niños de las diferentes instituciones educativas en los caceríos de El Toro, Chiranmaca, Coigobamba, Santa Cruz, entre otros. La institución educativa Abelardo Gamarra Rondo, de Chiranmaca, agradece de una manera muy infinita por la donación de los kits escolares que van a redundar en la eficacia de los aprendizajes que se dan aquí como servicio educativo a toda la niñez del nivel primario de esta localidad. Estamos muy agradecidos con Sumagol porque el día de hoy nos ha hecho presente un kit escolar concerniente en témperas, cuadernos, pinturas, reglas y entre otras cosas que a nosotros nos va a servir mucho, mucho para este año 2024 para realizar las actividades educativas con nuestros niños.